¿Qué tanto te aceptas en este momento? ¿Qué tanto no te juzgas y aceptas todo como eres ahora? ¿Estás cómodo contigo mismo? ¿Te das cuenta hacia dónde te llevas con tus pensamientos? ¿Aceptas cómo te sientes la mayor cantidad del tiempo? ¿Te aceptas todo tal cual como eres aquí y ahora? Si me permites compartirte mi experiencia, el aceptar lo que pasa a mi alrededor ha sido una tarea constante. Diariamente entre las noticias y situaciones personales donde no tengo ningún poder ante ellas, me doy cuenta que se presentan como señales para más bien cuidar de mí y observarme a mí. De observar qué reacciones o pensamientos me asaltan, para ver si me engancho o no con ellos, para ver si consumen o no mi tiempo y energía. Es todo un reto. Me pasa muchas veces que varias situaciones me frustran, me paralizan, me abruman y no logro tener la tranquilidad para poder verlos y dejarlos pasar. Me lo tomo personal. Me aferro a mis deberían, a mis tendrían que ser. Me aferro a mi idea, me quedo con esa emoción que se detona dentro de mí. Me llevo a pensar que las cosas están saliendo mal. Básicamente no acepto. Y muchas veces no aceptas que no aceptas. Creo que la idea es que en tu camino vayas dándote cuenta cuando esto ocurre o no. Qué fácil sería si pudieras detener el mundo. Ese instante en que no estás aceptando, no estás aceptándote. En que no estás aceptando tu realidad, lo que ocurre. No estás dejando fluir la vida, la manera en que se presenta. Si pudieras con un solo respiro poner en cámara lenta el momento en que crees que todo está saliendo mal. ¿Qué tal si al momento de respirar y exhalar por la nariz te dieras cuenta que puedes tener esa maravillosa capacidad de detener todo lo que está pasando? Y si fuera necesario, hacerlo otra vez para poder ver, sentir con cierta calma lo que ocurre y hacia dónde te estás llevando o te estás dejando llevar. Inténtalo. Tal vez se te olvide hacerlo en el momento. No pasa nada si lo intentas después. Podría ayudarte a liberar la carga de lo que no dejas ir, de lo que aún estás aferrado. Aceptar puede doler porque puede ir en contra de lo que crees y piensas. Porque puedes vivir situaciones fuertes, complicadas, repentinas, que te obligan a entrar en un proceso de aceptación de una nueva realidad.